Queridos hermanos y hermanas, desde que el Papa Francisco me hizo llegar la propuesta de ser obispo de esta diócesis, a través del Señor Nuncio de España, en mi corazón hay muchos sentimientos bien encontrados. No es fácil compaginar la aventura que supone una nueva llamada, la responsabilidad de la respuesta en este momento que nos toca vivir, los sentimientos del propio corazón. Fueron días muy complejos, pero llenos del reto que supone entregar la vida por la causa del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Él nos eligió en Cristo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos destinó por medio de Cristo a ser sus hijos. Estas palabras recogen mis sentimientos. Bendigo en todo momento al Señor. Todo es don de Dios. Todo nos es dado por Él a través de su Hijo en el Espíritu. Nada se escapa a ese Dios que nos hace hijos y que de una manera generosa derrocha sobre nosotros su amor. Ese Dios cercano y cariñoso es que, en la hora de mi vida, me llama a este ministerio de comunión y me pide que me expropie totalmente para irme encarnando en esta iglesia de Tuibigo. Vivo con ilusión este nuevo envío en mi vida, sabiendo que lo voy a vivir con vosotros día a día, intentando construir el reino de Dios de una manera sinodal, juntos ayudándonos mutuamente. No sé qué esperáis de mí. Como Pedro, solo os puedo decir, no tengo plato ni oro, pero os doy lo que tengo, el nombre de Jesucristo Nazareno. Eso sí que lo puedo compartir. Eso sí que es una convicción y certeza. Eso sí que nos anima a todos a salir de nuestro estar al lado del camino y levantarnos con la fuerza que viene de él. En este momento, se nos invita de nuevo a alzarnos, salir y caminar, rompiendo con tantos cansancios, monotonías, rutinas y sentimientos que nos aplastan. Y no nos dejan crecer ni mirar el futuro con ilusión. Se nos invita a recuperar la alegría de quien se siente amado tal y como es. A recuperar la esperanza en medio de un mundo tan fluctuante e inseguro. A sentirnos enviados, siendo discípulos que caminan con ilusión en esta realidad, sabiendo que tenemos un porqué vivir el día a día. Y alguien que nos llama a hacerlo realidad. Se nos invita a tener una nueva mirada sobre cada uno de nosotros, sobre la Iglesia y el mundo. La mirada que tuvo y tiene nuestro Maestro, que va siempre más allá porque ve con el corazón, como nos recordaba el Principito. Os comentaba en el saludo que envié cuando se hizo público mi nombramiento, que este es el momento de soñar. No podemos dejar de soñar, pero hacerlo como nos enseñó nuestro Maestro, poniendo los pies en la tierra, en la realidad que cada día viven nuestros hermanos. Y que en muchos casos es una realidad difícil y necesitada de una palabra de ánimo y de muchos hechos que consolide ese ánimo. Y el corazón en el cielo, en el corazón del Padre, corazón lleno de amor que se entrega. Así nos veremos como criaturas nuevas, llamadas a llevar adelante el plan de Dios. Veremos el mundo como la casa común creada, amada y salvada por Dios en Cristo. Veremos a la Iglesia como el hogar donde cada uno se sienta acogido y valorado, viviendo en espíritu de familia y sabiendo que todos y todas tienen un lugar y somos llamados en familia a sentirnos hijos. Esa nueva manera de mirar con el corazón nos lleva a la urgencia del amor de Dios. A nosotros nos toca, en este hoy y en este ahora, proclamar con palabras y hechos ese amor, implicándonos en la realidad más desfavorecida de la sociedad y del mundo, para ayudar a transformarla. Esa urgencia de la caridad es la que transformará el mundo, la que lo va a salvar. Solo la urgencia de la caridad es la que crea la civilización del amor, la que nos hace vivir en la alegría, recuperar la esperanza y hacernos crecer en la ilusión. Necesito que soñéis conmigo. Os necesito a todos y a todas en este empeño y que nunca nos cansemos de soñar. Así haremos mejor camino juntos, apoyándonos, alentándonos. En este empeño quiero estar con vosotros, en medio de vosotros como un hermano más que se une a la larga tradición de esta iglesia. Veréis mi fragilidad, pero nuestra fuerza está en aquel que nos pone en camino y en los hermanos y hermanas que están a nuestro lado. Contamos con muchos defensores. Vengo de la tierra pastoreada por San Rosendo y el Obispo Gonzalo, santo para todos nosotros. Y llego a otra tierra en la que, en la compañía del Beato Pedro González Telmo, a quien espero con ansia ver enseguida proclamado santo. A ellos encomiendo esta nueva andadura que iniciamos hoy, poniéndonos bajo la protección de la Madre del Señor, Nuestra Señora de la Francia. Le doy gracias a Dios en esta mañana por lo que Él fue haciendo conmigo en los años de mi vida, por haberme llamado a la vida y a la Iglesia, en el Ministerio Presbiteral y ahora Episcopal. Gracias a tantas personas que Él fue poniendo en mi camino y que hicieron de mí lo que soy. Le agradezco al Papa Francisco su confianza en este ministerio al que me llama. Y le ruego al Señor Núcio que le haga llegar mi filial comunión y agradecimiento y el cariño de toda esta Iglesia particular a la que me incorporo. Gracias a mis hermanos obispos que hoy me acogen fraternalmente como hermano en el Colegio de los Sucesores de los Apóstoles. De una manera especial, quiero agradecerle al Arzobispo de Santiago, don Francisco, al Señor Núcio en España, y al Obispo de León, el Padre Luis Ángel, que por la imposición de sus manos me transmitieron el don del Espíritu para esta misión. No puedo dejar de dar las gracias a mi familia, a los que hoy me acompañan aquí y a los que ya están en la Casa del Padre. Con ellos aprendí en el día a día quién era Dios, cómo vivir el Evangelio y cómo sentir mi Iglesia. Junto a ellos también agradezco a la Iglesia Particular de Mondoñedo Ferro y de donde vengo. Allí nací a la fe y fui creciendo y madurando en la misma. Allí me sentí llamado por Dios a seguir el Evangelio y a ser sacerdote. Y allí trabajé durante toda mi vida. No puedo dejar de recordar a cada parroquia en la que estuve desde el seminario, a sus sacerdotes, consagrados y laicos, con los que compartí tantas actividades y tantas vidas, a las instituciones diocesanas en las que estuve vinculado, el seminario, el campamento diocesano, el Grupo Galilea. Sé que hoy vinieron desde diferentes puntos de la diócesis, madrugando y haciendo un largo camino para acompañarme. A todos gracias por lo vivido, compartido y amado. Soy el que soy gracias a vosotros. Y como decía un conocido anuncio, que no voy a nombrar de todos, tengo un poquito de mí. Me llevo un poquito de mí. Agradezco la presencia de las autoridades políticas, militares, instituciones, asociaciones del mundo civil y religioso que nos acompañan. Entre todos buscaremos la colaboración mutua y el bien común. Y de una manera especial de los más necesitados. Por supuesto, quiero agradeceros a todas las diócesis que me acogéis. Desde el primer momento, fueron muchas las manifestaciones de cariño, acogida y cercanía de todos vosotros, sintiéndome muy arropado. No sabéis cuánta alegría me iban dando vuestras noticias y todo lo que me hacíais en la espera del nuevo pastor. Gracias también a don Luis Quinteiro. Durante 14 años guió esta iglesia a Tudense. En él sé que tengo un padre y un hermano, y sé que me ayudaré a ser el pastor que esperáis que sea. Quiero tener una palabra especial para los que lleváis preparando esta ordenación con tanta dedicación y cariño. Viense por experiencia, que no es nada fácil y son muchos los detalles. No solo quisisteis que todos nos sintiéramos bien en este día, sino que hicisteis mucho trabajo para que toda la comunidad diocesana ahondara en el ser y el quehacer del obispo y se sintiera responsable de la acogida como pastor. Gracias a todos cuantos hicisteis el esfuerzo de estar aquí. Vuestra presencia habla de comunión, de fraternidad, de ilusión. Viendo esto, ya me siento en casa, en familia. A los medios de comunicación, a las redes sociales que hacéis llegar a todos esta fiesta diocesana, muchas gracias. Hoy sois los portavoces de esta buena noticia que estamos viviendo en la diócesis. Dice mi lema, la caridad de Cristo nos surge. Escogí este lema para ser pastor en medio de vosotros. Deseo que esto siempre nos mueva con un estilo más evangélico y comprometido con cada persona. Rezad por mí y yo rezo por vosotros. Muchas gracias.